Rápidamente vamos a hacer un repaso de un absceso perirrenal. Entonces, un absceso perirrenal generalmente se va a dar por infección con E. coli, o con clepsiela, o con proteus, o con estafilococoaurus. Ahora, si es por estafilococoaurus, generalmente va a ser porque el paciente tuvo diseminación de una infección vía hematógena, una diseminación hematógena. Si es por E. coli, o con clepsiela, o proteus, generalmente es porque tuvimos ruptura de la corteza renal. Entonces, y esto se va a dar más como complicación de una pilonefritis, que es lo que vimos en el video anterior. Entonces, el cuadro clínico es un paciente que se presenta dos a tres semanas con fiebre y con dolor en el flanco, a veces dolor abdominal, y vamos a sentir una masa, vamos a tener una masa palpable. Este es un cuadro clínico clásico y pues el paciente va a tener antecedentes de alguna infección. El otro cuadro clínico es un paciente que lo tratamos para pilonefritis y se presenta cinco a siete días después con persistencia de fiebre. Entonces, si tenemos un paciente que tiene pilonefritis y nos ha adaptado la fiebre cinco a siete días después de que dimos antibióticos, tenemos que sospechar un absceso perirenal. Ahora, el absceso perirenal generalmente está delimitado a la fase de hiércita, como ya lo vimos en el video anterior. El diagnóstico lo vamos a hacer con examen general de orina, en donde vamos a encontrar leucocitos. Y a veces encontramos bacterias, a veces sí, a veces no. Pero el hecho de que tengamos un leucocitos en un examen general de orina, en un paciente con cuadro clínico clásico, nos hace pensar que el paciente sí tiene un absceso perirenal. Y luego, el estudio de imagen, el estudio de imagen que primero vamos a hacer es un ultrasonido. Un ultrasonido. Aunque, por ejemplo, en una tomografía computarizada, se ve más claro, se va a ver más claro o mejor el absceso. En su diagnóstico, ya vimos. Y tenemos que hacer un cultivo. Tratamiento es, más que nada, drenar el absceso. Vía percutánea. O sea, sí damos antibióticos. Y en parte los antibióticos dependen del cultivo. Tenemos que hacer una biopsia. La biopsia es definitiva. Pero más que nada, aparte de dar los antibióticos, más que nada es drenar el absceso. Y los antibióticos que damos, pues son específicos para el microorganismo. Ahora, por ejemplo, antibióticos que vamos a dar, son antibióticos que tienen que tener cobertura para los microorganismos más comunes. Entonces, como es, tenemos que dar nefcilina o oxacilina para cobertura de Staphylocococobus. Y cobertura para microorganismos gram-negativos. Como es, por ejemplo, ceftraxona o fluoroquinolonas. O también podemos dar combinación de beta-lactámicos con inhibidores de la beta-lactamasa. O también podemos dar penicilinas antiseudomonas. Pero lo más importante es que sí tenemos que drenar el absceso. Y generalmente el absceso es una complicación de una pilonefritis. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos Científicos e Ingenieros.